El cuarto intermedio De 22 a 23 horas, la repetición los días sábados a partir de las 18.30 a través de Litoral TV y también en internet en regionnet.com.ar A ver, el tema que vamos a tratar en el día de hoy tiene que ver con el tema de los últimos días, un hecho histórico. Estamos hablando del Papa Argentino, de Jorge Bergoglio y de ese tema vamos a estar abocándonos en gran parte del programa. Tema central, ¿por qué remarco esto? Porque además tenemos una nueva sección, un nuevo segmento en el programa que tiene que ver con el tema de la semana. Es un tema también que vamos a estar tratando de una manera más reducida, pero tratándolo al fin. También el de esta noche tiene que ver con el aumento, los sueldos de los funcionarios políticos a nivel local, a nivel regional y a nivel provincial y nacional también. Pero enfocándonos en lo que ha sucedido una vez más aquí en Avellaneda, donde los concejales de la oposición, en este caso del bloque unidos por Avellaneda, han presentado un proyecto justamente para que esta llamada ley de enganche en cuanto a las paritarias y el aumento de los funcionarios de gabinete no se lleve a cabo. Algo que de todas maneras no obtuvo los votos del oficialismo. Esto en materia del tema de la semana está el concejal Osvaldo Fernández, quien va a estar hablando del tema. Y en cuanto al tema central, que les decía que es del Papa, y la pregunta que nos hacemos entre tantas otras es si este Papa es algo nuevo efectivamente para la Iglesia Católica Argentina, o si directamente es lo mismo de lo que venía teniendo la Iglesia, pero más conocido, porque es de acá, porque es argentino. Para tratar el tema, dos sacerdotes, dos presbíteros, Efraín Agreti y Rubén Paura, están en los estudios del canal. Permítame que tome dos minutos nada más antes de arrancar con el programa propiamente dicho, para agradecer en nombre de todos los que hacemos el cuarto intermedio, no solo de quienes hablan, sino también de Eliana Ibarra, Julia Lotero, entre otros. A toda la gente del canal, gerencia, dirección, administración, y sobre todo a los que trabajan en el día a día con nosotros. Hablo de cámaras, control, escenografía, edición también. Bien, agradecimiento no solo por confiar en nosotros y en este producto una vez más, un año más, sino también por dejarnos trabajar con libertad, con total libertad, en lo que son los contenidos del programa. Y teniendo en cuenta que es prácticamente materia fundamental de este tipo de programas el contenido, bueno, es que lo agradecemos. Y agradecemos, quizás para muchos les parecerá algo obvio, digamos, y no tendríamos por qué hacerlo, pero lamentablemente no es así en todos lados, esta libertad que tenemos acá para trabajar no es así en todos lados. Hay otros lugares, hablo de medios de comunicación, donde el maltrato y la subestimación hacia los trabajadores es moneda corriente. Y esto lo estoy diciendo, no porque me contaron, esto lo estoy diciendo por experiencia propia. Así que, ley de medios urgente, ley de medios y ley de medios a fondo, y no para algunos, sino absolutamente para todos. Ahora sí, presentación, esto es Cuarto Intermedio. Cuarto Intermedio Progreso del sensor estatal Para la cultura de la represión ¿Y vos a quién miras? ¿Y vos a quién miras? ¿Sabes por qué? Todos son ojos otra vez Y nadie ve Muy bien, bueno, y como les decía, esta noche vamos a tratar el tema Papa Argentino El tema, justamente, Bergoglio Efren Agreti por un lado, Rubén Paura por el otro Antes que nada, gracias por venir, gracias por estar acá con nosotros ¿Los sorprendió el nombramiento o ustedes, digamos, que forman parte de la Iglesia ¿Los sorprendió un poco menos que al resto? Efren Ah, sorprender, sorprendió Bueno, si le hiciéramos caso a los trascendidos de la otra votación Cuando se eligió a Benedicto XVI Algunos ya decían que él había quedado segundo Nadie sabe la ciencia cierta porque tienen prohibido Sacar del recinto las conclusiones y demás Pero que efectivamente conociéndolo Reunía condiciones como para estar Mi duda, y a veces lo he charlado con el señor Duss Digo, a mí la duda mayor que me generaba Para la posibilidad de que él fuera Papa Hasta dónde él es conocido internacionalmente Es decir, hasta dónde los otros cardenales lo conocían realmente Claro Ahora es cierto que si uno empieza a investigar Él ha participado de varias instancias Con muchos cardenales de otros lugares del mundo Entonces que de alguna manera su figura ya iba siendo conocida Rubén Igual fue Sorpresa Rubén, sorpresa Sorpresa, sí Yo esperaba más cuando fue Benedicto XVI Ahora yo decía por la edad, por esto Que un poquito era más difícil Pero no dejaba de ser una de las personas que estaba ahí con posibilidad Hablando de la elección anterior Entre tantas cosas que se han hablado durante todos estos días Desde justamente que fue elegido Se decía que en aquella elección La de justamente que termina siendo Ratzinger el Papa Que él había ganado la votación pero que lo rechazó ¿Eso es posible? Es posible que a uno lo elijan Es posible que lo rechace, sí Inmediatamente después tienen que preguntarle Esto es una ceremonia Dicen, ¿acepta o no? Una vez que acepta entonces se continúa Bueno, como se ha continuado ahora con todo Pero tienen la posibilidad de rechazar Ahora, ¿hasta dónde es cierto eso o no? No lo sé Y nada, si sabes eso ¿Cómo se elige un Papa? Cuando entran ahí adentro en el concilio Entre fumata y fumata ¿Cómo se elige el Papa? Ese es el verdadero cónclave Es decir, con llave Bajo llave No entra ni sale Pero siempre se filtra alguna Por lo menos nosotros que trabajamos en los medios Siempre se filtra la información O sea, es que era mi miedo en esta oportunidad Porque hay tantas oportunidades Tantos medios Tantos aparatos tan chiquititos Inadvertidos que pueden pasar Bueno, también hay posibilidad de bloquear señales Pero yo dije Pero yo dije, algo se va a filtrar Y no, parece que no Pero aparte no es una reunión entre tres personas, digamos No Sino Siento quinto Claro Nada se filtra Nada se sabe de lo que pasa ahí adentro ¿Cómo es el método de detección, por ejemplo? Es por votación secreta ¿Votación secreta? Sí, sí Votación secreta ¿Y qué tienen? Explíquenme, por favor ¿Qué tienen? ¿Un lugar allí dentro del Vaticano? ¿Dónde están las urnas? ¿El cuarto oscuro? ¿Cómo cuando votamos? No, no, no En la capilla de Sistina están Habrás visto en la televisión Mostraron un momento Es decir, la capilla de Sistina es larguísima Y estaban todos alrededor de Diríamos, contra las paredes Cada uno en su lugar y demás Ahí vota Pasa alguien, que no sé quién es Con una patena, con un recipiente Recogiendo los votos doblados Se especifican un montón de cosas Para que no se escape nada Bien dobladitos los papeles Para que nadie esté fijoneando Y entonces se lo junta todo Y empieza a hacer el recuento Y cuando no se llega con el porcentaje Justamente mínimo que necesario Se tiene que hacer de vuelta todo de cero Se hacen dos votaciones Y después de la segunda En el caso de no salir elegido nadie Se quema con ramas Con ramas verdes y demás Como para dar el humo blanco El, perdón, el humo negro Si se llega, como pasó el otro día Prácticamente en la primera votación de la tarde Me parece que fue No me acuerdo Fue en la quinta votación No se alcanzó a hacer la sexta Entonces listo Se quemaron esas papeletas Sin agregados Y entonces salió el humo blanco Se habló mucho de la formación política De Bergoglio A la hora de analistas A la hora de analizar Por qué fue Bergoglio elegido Y por qué en la anterior También estuvo ahí, digamos Palo y palo con Rasinger Se habló de la De que es un hombre Que se lleva bien con el poder De que es un hombre justamente Con una tradición Tradición política Con la derecha peronista Con la guardia de hierro ¿Qué saben de Bergoglio? ¿Qué saben de su formación política? Yo sé mucho en cuanto a eso Yo creo mucho más en otro Que es un hombre de diálogo Y abierto para dialogar Con todas las partes En eso sí Pero en cuanto a lo otro De político y esto sí No lo sé Sé que él Bueno, lo supimos también Ahí por Cardenal Cuanto pedía diálogo También al gobierno Cuanto lo impulsó A que dialogue Y que dialogue Entre todas las partes Inclusive le pedía Para dialogar Todos los sectores De la sociedad En eso sí Una persona muy abierta Y una persona constructiva Ajá Explíqueme por qué Se remarcaba tanto En el momento En el que habla Y pide que lo bendigan a él Antes No termino De entender Qué tiene de especial O de particular Eso que tanto remarcaban A un lindo gesto Nunca había ocurrido Que un pastor pida A la Grey Es decir Al pueblo Que los bendiga Es interesante Porque enseguida Me remitió El concilio Vaticano II Sí Porque hasta el Vaticano II La iglesia era Digamos Una institución Jerárquicamente Constituida Cuya cabeza Es el Papa Como una pirámide Y el concilio Vaticano II Cuando habla de la iglesia Habla de El pueblo de Dios Remarca Ese aspecto Somos un pueblo Después dentro del pueblo Hay distintos servicios Que prestar Pero lo fuerte Es el pueblo Y yo Me hizo pensar Inmediatamente en eso Cuando él dice Bueno, antes De que el pastor O el elegido Bendiga al pueblo Yo les pediría Que a ustedes Me bendigan a mí Como diciendo Salgo de ustedes Para prestarle un servicio A ustedes Entonces necesito De la oración De ustedes Y lo otro Que se remarcó mucho Luego Fue La elección Del nombre De Francisco Y los primeros No sabían En un primer momento Si se Venía de Francisco De Asís O venía justamente De Francisco En materia de jesuitas Y después lo terminaron Confirmando Que era por Francisco Claro, exactamente ¿Cómo es esto En cuanto a la elección Que dije Tal Papa ¿Cómo llamarse Una vez que llega Papa? Hay líneas distintas Digamos Dentro de la iglesia Y de allí El nombre Que terminan eligiendo Pablo Francisco Benedicto O no Es indistinto Porque se remarcaba Claro Porque se remarcaba Lo de Francisco Y se remarca Lo de Francisco Justamente por Francisco de Asís Y ahí la cuestión Con los pobres Y demás ¿Tanto determina Digamos El nombre Que decide Llamarse El Papa ¿Sí? En la corriente Sí No creo que se dé por ahí Yo creo que en él Coincide Porque dijo Porque alguien Después él recordó Que no me acuerdo Quién era el que le dijo Así como golpeando la cabeza No te olvides De los pobres Dice Y eso Ahí fue en la elección Y entre ese tiempo Que ocurrieron Como 50 minutos Entre Que tenemos Papa Hasta que apareció A él Le entró entonces Ahí se le ocurrió El nombre No te olvides De los pobres Pobre dice Hizo referencia Inmediatamente Francisco de Asís Entonces eligió Francisco Pero eso fue Una decisión Suya Personal Sí Poníamos Durante la semana En el Facebook A la hora de Largar las consignas Del programa Y demás Justamente esto Si el nuevo Papa Argentino Es una bisagra En la historia Seguramente El tiempo Lo determinará Si es o no Pero quiero Escuchar su opinión Si sienten Que va a ser Una bisagra En la historia De la iglesia católica O esto tiene Más que ver Con que Digamos Es un nuevo Papa Pero que particularmente Es de acá Rubén Yo creo que tiene Una influencia En toda la iglesia Y nos llama La atención Un poco Como lo va Acentuando Pero Quienes lo conocieron A él Y todo No le llama Tanto la atención Porque Como cardenal Dice Siempre tuvo Esa opción Por los pobres Esa cercanía A los pobres Y la sencillez Y la humildad Que Que está Manifestando ahora Y él dice Bueno Hay expresiones Como que Él Quiere las cosas Así sencilla Humilde Llamaba la atención Con que sencillez Dio La primera humilidad Que era Una misa Con los cardenales No Y un sacerdote De Buenos Aires Y parece Que sigue celebrando En la capilla En la capilla Del barrio Una cosa Él Tiene claro También Pues si sencillo No quiere decir Que pierda La profundidad Entonces Es decir Ese punto Por un lado Y el otro Yo creo que Que marcará Un rumbo nuevo Pero eso va a depender Mucho De la Obediencia Que prestemos Nosotros También Porque él Lo puede dar De allá Lo puede decir Pero después Para que esto Se lo viva Dependerá Como vivimos Los católicos En el mundo ¿No? Efraín ¿Cómo lo ve? Una bisagra Es también En el sentido De que Es la primera vez En la historia Que se elige Un papa De fuera De Europa Y algo que De alguna manera Se venía No digo reclamando Pero si Llamando la atención Como diciendo Si prácticamente La mitad De los cristianos Del mundo Están En Latinoamérica Bueno Pero si En América En América Bueno No será hora De que por ahí El papa pueda aparecer También en otros lugares ¿No? Como diciendo Abrir la iglesia Con otra mentalidad A otras culturas A otras vivencias Como enriquecimiento Empobreciendo No empobreciendo Ni compitiendo Porque nosotros Somos demasiado competitivos Y a ver si le ganamos Sí, sí Se lo entiendo Ahora Cuando se remarca Y ya vamos A la primera pausa La última Que les quiero Cuando se remarca Esto de Bueno Ahora la iglesia Se va a acercar Más a los pobres Un poco Algunos de los mensajes Que da Bergoglio ¿No hay también Dentro de ese mensaje Una autocrítica Diciendo En un segundo mensaje Antes no estaba cerca? Es que cuando uno Ve una necesidad Es porque seguro Que no se estaba Haciendo bien No No digo que no Se estuviera haciendo Porque la iglesia Hay en el mundo En general Pero no estamos dando En la tecla No solamente Como iglesia confesional Sino como humanidad También Y en ese sentido La iglesia No es por arrogancia Sino como Como un servicio Que tiene que prestarle La humanidad entera Ojo No nos olvidemos De que para que la humanidad Crezca realmente En la humanidad Tenemos que atender A nuestros pobres Los pobres no son De la iglesia Esta O de la otra iglesia Los pobres son De nuestra humanidad De nuestra familia De nuestras comunidades No podemos Gobernar para algunos Y no para otros Y son los elegidos De Dios Eso Bueno vamos a hacer La primera pausa Al cabo de la cual Ya vamos a estar Con el concejal Justamente Osvaldo Fernández Unidos por Avellaneda Que está en los estudios Vamos a hablar Del tema De la semana Los sueldos De los funcionarios Políticos De Reconquista De Avellaneda De la provincia También Y por supuesto Después estamos De vuelta No se van Ni Fren Ni Rubén Y seguimos charlando Del tema El Papa Argentino Pausa Y venimos De la provincia De la provincia De la provincia En Casa Luis Chévez Finalizamos un concurso Sin precedente En el cual Regalamos 5 cero kilómetros 40 motos Y cientos de premios Casa Luis Chévez De premia como nadie Y en 2013 Redobla la apuesta Con más premios 5 autos 0 kilómetro 24 motos Y más de 500 premios Casa Luis Chévez Donde tus sueños Se cumplen Adiós 6 herum O lo FRIAR Juntando a la mejor gente Alrededor de la mejor carne Para estas fiestas de Navidad y Año Nuevo Rotisería One Dar Prepara todo lo que desees disfrutar Pollos rellenos, lechones, asado Y además Una amplia y riquísima variedad en platos fríos Haga su pedido con tiempo al 424-877 O venga personalmente A nuestra esquina de Chacabuco y Ludoña Rotisería One Dar Todo caserito, todo exquisito Rotisería One Dar Les desea a todos sus clientes un feliz y próspero Año Nuevo Relojería y joyería Avellaneda Calle 9, número 511 Teléfono 480-253 En Agropecuaria Reconquista Tenemos todo para su campo y jardín Pero además Contamos con las más reconocidas marcas en alimentos para mascotas Ventas por mayor o menor Además Gran variedad en balanceados para animales de granja Haga su pedido llamando al 03482-1553-9644 Envíos sin cargo Agropecuaria Reconquista Soluciones al alcance de su mano Rivadavia y Amenábar ¿Conoce la importancia de ingerir alimentos orgánicos? Son saludables, deliciosos Y fueron cultivados cuidando los minerales y vitaminas Propio de cada fruta y de cada verdura Para que usted aproveche más y mejor sus propiedades Productos ricos, sanos, naturales Y certificados por Letys Sociedad Anónima Mercado Modelo Los invita a visitar su nueva y exclusiva sección de productos orgánicos Mercado Modelo Todo lo rico, sano y natural Muy bien, estamos de vuelta a segundo bloque Como les decía, el tema de la semana tiene que ver con el aumento en los sueldos Después de paritarias, aumento de sueldos En la ciudad de Reconquista, en la ciudad de Avellaneda También a nivel provincial y nacional por supuesto Pero nos detenemos en Avellaneda Donde nuevamente por segundo año El bloque opositor de Unidos por Avellaneda Se ha negado justamente a esta llamada ley de enganche Pero no ha contado con los votos del oficialismo El concejal Osvaldo Fernández está con nosotros Osvaldo, antes que nada, gracias por venir ¿Qué pasó? Hace una lucha directamente la de ustedes en el consejo De resultados negativos, digamos Sí, bueno, es el juego de la democracia Somos dos El oficialismo tiene cuatro concejales De todos modos La ciudadanía de Avellaneda Los vecinos de Avellaneda No han votado para que nosotros Funcionemos de esta manera Cuál es la labor El oficialismo conduce, maneja Y la oposición, en este caso la minoría Controla Y por supuesto la labor nuestra en el consejo También en la de legislar Así que Hemos presentado varios proyectos Te diría que De 40 sesiones ordinarias Que hemos tenido durante el año 2012 Todos los jueves Hemos presentado proyectos O minutos de comunicación Así que Estamos trabajando para el vecino de Avellaneda Ahora Sintéticamente ¿Cuáles son los fundamentos centrales Por los cuales se oponen Ustedes como bloque A un nuevo aumento de sueldo? Sí, primero quiero dejar en claro Que esto no es No es comenzar la campaña política Ya que estamos un año de elecciones Nosotros ya lo hemos presentado el año pasado Nosotros creemos Firmemente Por eso no pertenecemos Al partido radical Que conduce hoy Esta municipalidad Tenemos pensamientos diferentes Posiciones políticas diferentes Entre las cuales Este es el tema del enganche De los sueldos Con las paritarias Creemos que Que la lucha gremial va por un camino Y el tema de los sueldos políticos Va por otro Porque a ver ¿Qué es lo que ocurre Con esta famosa Ordenanza de enganche Que data del año 2007? Resulta que Cada vez la brecha Entre los Entre los sueldos Del personal municipal Y los cargos políticos Empieza Cada vez es más grande Porque hoy Por ejemplo Un empleado de categoría 8 Alrededor de los 600 650 pesos Logra Con este 26% Y resulta que Nuestro intendente Logra un aumento De 6.000 pesos Pasa de 22.000 A 29.515 pesos Aproximadamente Casi 30 lucas Exactamente Y así Obviamente Todos sus secretarios La subsecretaría Las directoras Que pertenecen A gabinete Así que Nosotros Lo que vemos Y por otro lado Lo que veíamos También Es que El nivel de remuneración Que tiene hoy El personal político De nuestra municipalidad Yo creo que es Comparándolo Al sector privado Yo creo que Son buenos sueldos Entonces nosotros Le pedíamos En esta En esta ordenanza Lo primero que hablamos Nosotros Un gesto De Nosotros Los políticos Hacia la comunidad Avellaneda Porque no nos olvidemos Que nosotros Nuestro sueldo Viene del pago De los impuestos Municipales Que hace toda La comunidad Entonces nosotros Pedíamos ese gesto Porque creíamos Que El nivel Que está teniendo Es aceptable Una respuesta Que se repite Siempre Cada vez que se trata El tema de los salarios En los funcionarios Políticos Y que también La escuché La escuché En estos días De parte del presidente Del consejo Ante el proyecto De ustedes Es No es tan bueno El sueldo Que tenemos Que me parece Una barbaridad No es tan bueno El sueldo Que tenemos Por el trabajo Que realizamos Lo dejo ahí A eso Porque es Bastante complicado Después el análisis Y el criterio En cuanto al trabajo En cuanto a lo que se cobra Ahora El cassette clásico Es Yo en la actividad privada Cobraría mucho más Que siendo político Eso lo escucho En todos lados A ver Nosotros con Roberto Vicentín Pertenecemos A la actividad privada Tenemos nuestros negocios Y nosotros Vivimos De la actividad privada Hoy un sueldo De un concejal Está en 7.600 pesos Con el incremento Del 26% Vamos a ir A 9.600 Pero nosotros Nada despreciable No Pero a ver Nosotros en el consejo No tenemos La infraestructura Que tiene Otros consejos Deliberantes Por ejemplo No tenemos Un lugar físico Donde desarrollar Nuestro trabajo Como bloque No tenemos Un presupuesto Para Designar Una secretaria O un secretario Que nos lleve Los proyectos Adelante Entonces nosotros Por ejemplo Con Unidos Por Avellanedas Tenemos una sede Que le llamamos Sede abierta A los 365 días Del año Pagando alquiler Pagando internet Pagando teléfono Pagando secretaria Bueno pero es la sede Del partido Si tuvieran el edificio En el consejo La sede También la tendrían O no No seguramente Y que pondrían El búnker El suyo Dentro del consejo No seguramente Haríamos el trabajo De concejal Donde corresponde En el consejo Hoy estamos haciendo Todo en la sede Que no corresponde Porque hoy Nosotros Somos concejales De la ciudad Avellaneda Y no concejales De Unidos Por Avellaneda Si bien Hemos arribado Quiero que se entienda Hemos arribado A este consejo A través de esta línea Política Pero nosotros Ya somos concejales De la ciudad Avellaneda Entonces nuestra labor Legislativa Nosotros la tenemos Que llevar ahí adelante Y seguramente Como usted dice El búnker Seguramente Se abrirá 30 días 40 días Antes de una elección Entonces vos Preparás Todo lo que sea La campaña política Pero el trabajo Legislativo Nosotros lo tenemos Que hacer ahí adentro Si Ahora Obtuvieron la negativa Nuevamente Al igual que el año pasado De parte del oficialismo ¿Qué van a hacer ustedes? No tenemos más nada Que hacer Lo único Alguno me decía Bueno de última Que agarren y donen La parte del sueldo Que le corresponde El aumento Que la donen A alguien No pero el planteo Yo creo que Se está tirando La pelota afuera Nosotros no estamos Planteando Que se done O que se haga beneficencia Nosotros le queríamos Hacer entender A ellos Que los niveles De sueldo Políticos Son aceptables Respecto a la actividad Privada en estos momentos Ellos también Chicanean Que esto fue Aprobado Por unanimidad En el año 2007 Donde ustedes Tenían un representante En el nombre De David Benvenuti A ver Las ordenanzas Las leyes De cualquier municipio De cualquier ciudad O país Se modifica Se derogan Se cambian Es muy probable Que en ese momento Haya sido importante Que resolver De esta manera Una situación Hoy Con estos concejales Y con estos niveles Porque creo que ocurre Rodrigo Que nosotros no teníamos En el año 2007 Los niveles de inflación Que estamos teniendo Hoy en la actividad económica Está bien Pero ese criterio De Yo en la actividad privada Cobraría tanto O tengo tal ingreso Entonces mínimamente En la función pública No, no, no No, completo Tendría que tener ese ingreso Me parece que no es un criterio Del todo lógico Porque si seguimos Con ese criterio Digamos Macri cuando es jefe De la ciudad de Buenos Aires Y quiere cobrar Como jefe de la ciudad de Buenos Aires La que levanta En la actividad privada Sí ¿Se entiende? Sí Pero No hay Rodrigo Nosotros lo que decimos A ver Los niveles Que hoy Cobra el 90% De la gente Que trabaja En la actividad privada No estoy hablando De los dueños De la empresa Estoy hablando De un personal De un empleado De un secretario De un tornero De cualquier actividad No cualquiera Gana 22.000 23.000 Peso por mes No, no lo gana Entonces nosotros Le pedíamos Lo primero que hicimos Es pedirle un gesto Al sector político De Avellaneda Que deroguemos La ordenanza Y después Y después Por otro lado Rodrigo ¿Qué decimos nosotros? ¿Por qué El sector político Tiene que ir prendido De una lucha gremial? De una lucha gremial No nos olvidemos Que la lucha gremial Le pertenece A ellos A los empleados Y en este caso También se contradice Porque el empleado Por ejemplo Un recolector de basura ¿Qué son unas paritarias? Se sienta Enfrente del intendente Que es el ejecutivo Entonces el intendente Le dice Señor No le puedo dar Más de 600 700 pesos de aumento Porque me desequilibra La caja municipal Y resulta que yo Por este enganche Me termino llevando 10 veces más Bueno Hablando del desequilibrio Y con esto ya cierro Y le agradezco Por haber venido Hablando del desequilibrio Se habla tanto En los pasillos políticos En materia de Que es tan complicada La caja Bueno No solo del municipio De Avellaneda Sino de tantos Otros municipios Es contradictorio esto Que te digan por un lado Que tenés problemas de caja Y que después Pasás a cobrar De 30 lucas para abajo Por eso Uno de sus Pocos argumentos Que dio El presidente Del consejo En la sesión ordinaria Dice Si Avellaneda Lo puede pagar Lo estamos pagando Porque lo puede pagar Pero a ver Es muy delicado Lo que dijo Porque no nos olvidemos Que el vecino De Avellaneda Junta los pesitos Todos los meses Para pagar sus impuestos Y no es lo mismo Que vaya a gastos Políticos Que nos ahorremos Por ejemplo 905 mil pesos No hubiésemos ahorrado Casi un millón de pesos Que van a terminar En obras Para la ciudad Entonces Ese es el otro concepto Nosotros preferimos Que vayan a obras Que el vecino pide Que a ver Siempre los recursos Los recursos económicos Son estados Para toda la demanda Que hay en la ciudad Entonces Pongámoslos en obras Y no Seguir gastando En sueldos políticos Que En definitiva Vos cuando tenés Muchos sueldos Y termino Rodrigo Dándote un ejemplo Se creó La Secretaría De Cultura Se está pagando Una secretaria 17 mil pesos Y va a terminar Ganando ahora Con el aumento 22 mil pesos Por mes ¿Los secretarios Cobran eso? Los secretarios Una secretaria Cultura Que Nosotros medimos Respecto a la gestión Anterior Al último año De la gestión Anterior Se invirtió Menos plata En cultura Que la anterior gestión Que no tenía Una secretaria Cultura Entonces ¿Cuál es el beneficio De tener una secretaria De 22 mil pesos Cuando en realidad Los resultados Culturales No están a la vista? Fernández Gracias por venir Muy amable Muchas gracias Le vamos a seguir al tema Y nosotros volvemos Al tema central De la noche Tiene que ver con Bergoglio Tiene que ver con El Papa Argentino Salimos a la calle Hablamos con la gente Y es lo que vamos A compartir ahora Hay un Papa nuevo Es argentino Se habla de que Se vienen cambios En la Iglesia Católica ¿Cuál cree usted Que sería el primer cambio Que debería impulsar Bergoglio? Bueno Los cambios Él lo está diciendo Que es mirar por los pobres Me parece muy bien ¿Se considera que sería Un cambio importante En la Iglesia? Sí, por supuesto Porque mira Mira hacia los pobres Y es lo que Que tendría que también Hacer la Presidenta Cosa que no hace Y al decir Bergoglio Que la Iglesia Debería acercarse A los pobres ¿Se está diciendo también Que antes de él No estaba cerca De los pobres? Sí, por supuesto Si él era el trabajo De él Eso es lo que él dice Yo no No soy muy católico Pero eso es lo que él dice Bueno Hacer un llamado De atención A los jóvenes Principalmente Y bueno A los mayores también ¿Llamado de atención En cuanto a qué? En el tema De la Iglesia Sería Lo católico Sería Porque veo que Últimamente estamos Me incluyo yo también Estamos como Medio que Alejados Nos acordamos Por ahí De la Iglesia O de Dios Cuando necesitamos Y entonces Por ahí Tendríamos que empezar ¿Cree que ahora Porque el Papa Es justamente argentino Puede llegar a Haber más acercamiento? Claro Puede ser que La gente Pueda tomar más Conciencia Sería Y hay muchos cambios Que tienen que surgir Tenemos fe Que Que haya grupos Juveniles Que integren La juventud Una Iglesia Abierta Eso de estar Decidiendo Las cuestiones Encerrados En este momento El mundo Necesita otra cosa Eso sería Un primer cambio Impulsar Sí El hecho De abrirse Ya está Viendo más La realidad O sea Toda esta situación No solamente El pobre Yo creo La gente común Necesita Que salgan De ese claustro Y que vayan A ver Que realmente Es la vida Y ahí Van a tocar Un montón De cosas Que Yo creo Que no Están viendo La realidad Al ver La realidad Los cambios Se van a producir Solos Él lo dijo El defenderse Del uno al otro Ser hermanos Si escucharon Lo que dijo El Papa Pidió Que haya una unión Verdadera Entre hermanos Que nos tratemos Como hermanos Como prójimos Como enemigos Que no haya envidia Que no haya Nada malo Lo que pasa Es que el mundo Está muy difícil Estamos en una etapa De cambios Muy Muy rápidos Muy Muy amplios Y Es todo Muy complicado La sociedad La droga La mafia Todo parece Que nos superan Nos ganan No lo noto Muy confiado En que pueda haber cambios Sí No La esperanza Siempre está Que la cosa Va a cambiar Y que va a cambiar Para bien Y que va a haber mejoras A lo mejor Tenemos mejoras Y no nos damos cuenta Porque otras cosas Empeoran también ¿Cuál crees vos Que tendría que ser Uno de los cambios De los primeros cambios A impulsar? Las personas se preocupen Más por los chicos Los jóvenes de hoy Que están en la droga En la bebida alcohólica La droga Que haga algo Por la juventud No soy católico Soy agnóstico Pero me gustaría Una iglesia abierta Al pueblo No tan retrógrada Teniendo en cuenta Todo lo que son Las cuestiones sociales Y bueno Las otras temáticas Como por ejemplo La corrupción Que hay en el Vaticano Todo el tema De los cura Pedorastas Y todo lo que es La pedofilia Eso me parece Que tendría que hacer Y acercarse más A la gente O sea que sea una iglesia Como dicen De hace siglos Que quiso Jesús ¿No? Si es que creen En él Y que hagan eso Que se acerquen Al pueblo El hombre Se acercó Y es que se acerquen Y el pueblo Se acerquen Y 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 se acerquen Cinco cero kilómetros Cuarenta motos Y cientos de premios Casa Luis Chévez Te premia como nadie Y en 2013 redobla la apuesta Con más premios Cinco autos cero kilómetro Veinticuatro motos Y más de quinientos premios Casa Luis Chévez Donde tus sueños se cumplen Construir Con calidez Flexibilidad Estética y durabilidad Un puente sólido con usted Maderera Los Pinos Calidad, experiencia y trayectoria Maderera Los Pinos Una empresa noble como la madera Brown 1346 Teléfono 4 28 541 ¿Conoce la importancia de ingerir alimentos orgánicos? Son saludables Deliciosos y fueron cultivados Y fueron cultivados cuidando los minerales y vitaminas propio de cada fruta y de cada verdura para que usted aproveche más y mejor sus propiedades productos ricos sanos naturales y certificados por Letis Sociedad Anónima Mercado Modelo los invita a visitar su nueva y exclusiva sección de productos orgánicos Mercado Modelo Mercado Modelo, todo lo rico, sano y natural ¡Suscríbete! 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 Friar 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 Todo tipo, agroquímicos o fertilizantes en Agropecuaria Reconquista. Contamos con gran variedad de marcas y calidad. Los esperamos para brindarle el asesoramiento que ustedes crean más conveniente para que su campo rinda más y mejor. También va a encontrar todo lo necesario para mantener su jardín sano y lindo. Macetas, bulbos, semillas florales y fertilizantes. Consúltenos llamando al 03482 1553 9644 o venga a Rivadavia y Amenábar. Agropecuaria Reconquista. Soluciones al alcance de su mano. Para estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, Rotisería One Dar prepara todo lo que desees disfrutar. Pollos rellenos, lechones, asado y además una amplia y riquísima variedad en platos fríos. Haga su pedido con tiempo al 424 877 o venga personalmente a nuestra esquina de Chacabuco y Ludueña. Rotisería One Dar. Todo caserito, todo exquisito. Rotisería One Dar. Les desea a todos sus clientes un feliz y próspero Año Nuevo. RELOJERÍA y Joyería Avellaneda, calle 9, número 511, teléfono 480-253. Muy bien, bueno, entramos en la parte final, último bloque de este cuarto intermedio. Seguimos teniendo las mismas vías de comunicación del año pasado, vía Facebook, también le anexamos Twitter para este año y hay vías de comunicación, mensajes de texto. En el transcurso de los próximos programas vamos a ir retomando nuevamente de manera regular estas vías de comunicación. Bueno, hago esa salvedad y vuelvo a, con lo que cerramos el bloque anterior, las opiniones de la calle, dividirlas en dos si se quiere, una, la última, la crítica hacia la Iglesia en cuanto a los cambios que proponía y las otras, ¿qué sacan de lo que vieron, de lo que decía la gente? Algunas personas, claro está. Rubén. Por ahí, digo, no es nuevo esto de que Bergoglio ya no trabajaba en su ser cardenal, siempre trabajó esto y así hay tanto trabajo de la Iglesia con los pobres. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Y yo creo que es lo otro, el trabajo de los pobres es de toda la Iglesia, entonces de todos los bautizados. Es unirnos, es pensar juntos cómo se enfrenta esta situación. ¿No? ¿Notaron cierta confusión en algunas personas, digamos, al adjudicarle al Papa y en este caso al Vaticano quizás labores que son más de, en este caso del Estado Nacional, Provincial y local, que para ustedes no está mal esa confusión porque tienen que ir de manera conjunta, Fran? Es que al trabajar con la gente se van a ir tocando los campos, ¿no? Es decir, el hombre político está o debiera estar para la gente porque ese es el servicio que tiene que prestar. Como sacerdotes nos debemos a la gente también. Entonces seguro que va a haber ámbitos en donde vamos a trabajar juntos. Y en ese sentido es algo común, en un cura, que uno dice, bueno, hoy está tal partido gobernando, mañana está cual otro y demás. Y bueno, sea el que fuere, tenemos que seguir trabajando juntos por el bien de la gente. Entonces en ese sentido digo, no, no, no es que afecta o nos cae mal trabajar juntos. Necesitamos trabajar juntos porque si no vamos a estar haciendo, cada uno poniendo un parche donde mejor le parece, donde mejor puede, cuando a lo mejor, si aunamos criterios, no digo esfuerzo porque cada uno tendrá sus vías, sus caminos, sus andariveles, pero sí con un criterio, a ver a qué apuntamos, cuáles son las necesidades básicas. O sea, nosotros cubrimos de aquí, ustedes como iglesia de acá, es decir, completamos entre todos lo que el hombre realmente hoy necesita. Se dice que fue elegido o que llega en este momento para reestructurar la iglesia, dicen algunos. ¿Qué es lo que ustedes consideran que hay que reestructurar? Yo después voy a pasar con algunas cositas, pero quiero que arranquen ustedes. Lo mismo que le preguntaba a la gente, ¿qué es lo primero que habría que, con lo primero que tendría que arrancar? Dígalo, Paula, dígalo. No, es difícil, digo, porque en esto es un trabajo amplio para todo el mundo y entonces uno tiene que ir entrando. Pero una de las cosas creo que es, como enmarcaba, un servicio para animarnos entre todos, apoyarnos, hacer más hermanos. Y en esto remarcaba él también ante una iglesia pobre para los pobres, ¿no? Sí. Pero marcó que eso es un camino entre todos. Después marcaba también en una parte del sostenernos uno a otro. Efren, perdón, Rubén, voy a ir rapidito porque estamos con el tiempo y le quiero consultar varias cosas. En los últimos 50 años la mujer ha logrado ocupar ciertos espacios que justamente a lo largo de la historia le negaron. Hablo de materia laboral, profesional, más allá de que falta un montón. La sociedad también en cuestión política. La iglesia no ha sido el mismo camino. En la iglesia es donde hay otro ritmo. Digamos, por ejemplo, la mujer es sacerdotisa. ¿Es imposible en la iglesia? Ah, bueno, eso es otra cosa. La mujer siempre tuvo, hasta diría más, hay mucha más presencia y actividad de la mujer en la iglesia que del varón. Todo lo que es la catequésis, todo lo que es la formación, todos los cuadros de iglesia tienen muchísima presencia. La mujer siempre la tuvo, ¿no? Esto otro es, no creo que se dé. Uno de los criterios es Jesús se rodeó, eligió a los apóstoles todos varones. Aunque permanentemente el Evangelio habla de que muchas mujeres prestaban distintos servicios a esa comunidad, pero que el peso, diríamos, de la pastoral y demás, dependía más del varón. Disculpe que lo interrumpa. Está perfecto, hay mujeres, pero, digámoslo, digamos, las mujeres no ocupan los cargos, llevándola a la jerga política, no ocupan los cargos donde se toman decisiones. ¿En la iglesia? ¿O sí? Sí, hay comisiones, hay instituciones donde la mujer aporta lo suyo. Pero si hablamos del sacerdocio ministerial, es ahí donde se produce el salto. La mujer papa es imposible. Y no creo que algún, yo creo personalmente, me puedo equivocar de aquí al Japón, ¿no? Pero, así como están planteadas las cosas, no creo que se dé lo de la mujer sacerdotisa. Además, no tiene por qué ser sacerdotisa como él. ¿Por qué no? No tiene por qué ser, digo, para prestar un servicio que ella como mujer puede brindar a la iglesia. Puede hacer un aporte enorme a la iglesia sin necesidad de ejercer el ministerio sacerdotal. Hay otros servicios, muchísimos, ¿no? Por ejemplo, él es religioso. Los religiosos muchas veces son legos, le llaman hermanos legos. No quieren ser curas. ¿Por qué? Porque su servicio entra por otros caminos. Por otro, si está prestando un servicio y está evangelizando, está llevando el reino de Dios adelante. Hablaba recién de la cuestión política, que, bueno, ha tenido y tiene hoy, después de que fue nombrado Bergoglio, una dinámica impresionante. A ver, ¿ven un aprovechamiento de parte de la oposición política, a nivel nacional es esto, oposición política nacional, tomando el nombramiento del Papa, en el caso de Bergoglio, como una victoria contra los K? Y tengo la hecha por el otro lado del mostrador. ¿La ven así, de la oposición? ¿No? Yo sinceramente no. Está bien, cambio el enfoque. Lo cual no quiere decir que no haya algunos que a lo mejor digan como que le ganamos. Claro. Pero por otro lado, hay kirchneristas también. Por ahí hicieron una versión, después están dando otra. Pero yo creo que este acercamiento, y me parece que esta Presidente, en ese encuentro fraterno con el Papa, me parece que se ha sentido bien, cómoda, puede ayudar a distender esas que son más malas interpretaciones o prejuicios que cosas de hecho. Sí, cambio el enfoque. ¿Ven a los K tratando de aprovechar el fenómeno Bergoglio para tratar de sumar, por medio de la fotito con el Papa, o el regalo del mate, votos que no tenían y que pueden obtener con Bergoglio? Yo creo que el hombre político, independientemente del partido, va a aprovechar cualquier instancia para estar en la foto. Puedes decirla. Para estar en la foto. No, no, en serio. Más. Pero bueno, salgo del tema, aunque sigo en el mismo. Digo yo, el hombre político tiene que ser un hombre público y debe tener un yo bastante grande, porque debe enfrentar permanentemente, dar la cara frente a los demás. Entonces, va a aprovechar cualquier instancia para estar en la foto, para estar en el lugar, para hacerse conocer, para que sus ideas se escuchen y para que, por supuesto, si llega el momento de la votación, lo voten también, ¿no? Ahora sí. La última. La última y nos vamos. La tarea más difícil de Bergoglio es mejorar la credibilidad de la Iglesia. Y ahí retomo el último de los con quienes hablábamos, en la calle, en cuanto a los casos de pedofilia, en cuanto al escándalo Batilix, en cuanto al tema del Banco Ambrosio, entre otras cuestiones. Sí, yo creo que es uno de los temas. Pero hay varios temas, ¿no? Y una manera de cambiar este enfoque sería que la Iglesia permita que, por ejemplo, en caso de que sean culpables, tales o cuáles sacerdotes se han juzgado como cualquier otro. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Y me parece que están en esa postura. Me parece. La pueden equivocar, pero me parece que sí. Les agradezco por haber venido a los dos. Muy amables. A ustedes, por estar de otro lado, nos quedaron unas cuantas cositas. Bueno, pero esto es así. Sigue abierto el tema. Seguramente lo seguiremos tratando más adelante. Y esperamos poder tenerlos nuevamente acá. Es complicado tener. Los primeros sacerdotes en venir acá a este cuarto intermedio. Muchas gracias. A ambos. No, por favor. Gracias a vos. El miércoles que viene volvemos con otro cuarto intermedio. Y el sábado la repetición 18.30. Chau. Siempre van a existir los sabios que dijeron que más bien pelear la que morir. Siempre van a existir los sabios que dijeron que más bien pelear la que morir. Me dijo con razón que si no me muevo me la van a dar. Y que pronto los años me van a matar por ser pesimista. Y es que ni me mute si al final acabo cambio pa' peor. Y si al final acabo la... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!